Y la ola de violentas protestas que se viven en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro dejan como resultado el primer fallecido. Según informaron autoridades venezolanas, Nicar Bermúdez, de 38 años, salió de su casa a ver las protestas y recibió un disparo en la cabeza. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta el lunes se habían confirmado al menos 30 protestas a nivel nacional. Asimismo, se emitieron directrices sobre la cobertura y el relato imparcial de lo que ocurre en ese país. Gracias por ver el video.